Saludos amigos, ¿qué tal? Ya comienza ProDemocracia y como siempre estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor Luis de Camps. Henry y yo vamos hoy a conversar sobre un tema que aunque a escala internacional y dentro de ciertas minorías en la sociedad dominicana es importante y se ha estado constantemente debatiendo en los círculos de la política nacional hoy es prácticamente tabú. Me refiero al tema relativo a la ética en la política, pero la conversación sobre el particular Henry y yo la desarrollaremos luego de los siguientes mensajes. Inclusión Desarrollo Tecnología Indotel se transforma y avanza Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de riesgos laborales. Prevé. Protégete. Reporta. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La sede EEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017, se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias por continuar con ProDemocracia. Henry, ética y política. Es un tema conflictivo, medio tabú, pero es importante para el presente y el futuro del país y del mundo. La política resultaría como medio utópica hablar de eso. Y ya Aristóteles, guardando las diferencias en el tiempo, hablaba, y yo estoy seguro Luis, que tú has tratado mucho esas investigaciones, Aristóteles decía que la ética sin política no podían marchar. Ni la política sin ética. Ni la ética y ni la política. Sí, pero tu querido Nicolás Maquiavelo planteó lo contrario. Planteó totalmente lo contrario. Dijo que la política tenía que estar desvinculada de la ética. O al revés, la ética desvinculada de la política. Pero para los amigos que nos están escuchando y presenciando, hay que decirle que ambas procuraban o procuran el bien de una comunidad. ambas procuraban que la colectividad tuvieran un comportamiento humano capaz de que las relaciones que esos mismos humanos estuvieran fueran sobre la base de la búsqueda de la felicidad. Sí, pero en principio cada uno en su espacio. Por supuesto que sí. La política como el arte en principio y luego de gobernar. Sí, luego la ciencia o la actividad o la disciplina de gobernar o de administrar la cosa pública siempre se supone que en beneficio de las mayorías y la ética como aquella parte de la filosofía que planteaba por decirlo de manera simple el buen hacer el buen hacer el comportamiento racional y correcto el deber hacia la responsabilidad correcto y desde luego también como tú señalabas en la parte primigenia de tu de tu exposición también destinada al servicio del individuo y de la colectividad del bien común del bien común esa política y ética a pesar de que eran diferentes cuando nacieron tenían ese esa meta ese propósito y fin común correcto entonces a propósito de eso es que en el mundo el ejercicio político que fue concebido en un momento determinado hasta por esos clásicos y en la misma en el mismo siglo XVIII y XIX fue concebido con esos propósitos originarios de la política y la ética sin embargo vemos con muchísima preocupación como eso ha degenerado en las organizaciones que están supuestas a representar a defender y a aplicar el bien común no lo están aplicando Luis bueno pero tú sabes que en en el siglo XVIII en particular el mundo prácticamente en términos de lo que significaba la política como concepción dio un cambio radical por supuesto cuando empezaron a imponerse las ideas de los iluministas ingleses y de los enciclopedistas franceses la política empezó luego de muchos años de estar casi exclusivamente al servicio del poder temporal y del poder espiritual empezó a acercarse hacia los grupos medios de la población y hacia los sectores populares yo diría que con la revolución holandesa luego con la revolución inglesa pero finalmente con la revolución francesa y norteamericana pero la norteamericana tenía otra característica fue una 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 revolución no popular una revolución hecha por los poseedores por supuesto pero yo diría al final que con la revolución rusa de 1917 también que de alguna manera parió verdad luego la revolución china y los procesos de transformación política económica y social del mundo que se fundamentaron en las ideologías socialistas totalitarias en este caso en este caso el comunismo y sus diferentes variantes diríamos diríamos que la política empieza a desarrollarse digamos en su contenido porque acuérdate que desde el principio eran teorías y se ponen en marcha a partir de estos procesos revolucionarios esos principios que debían ser debían ser digamos proyectos proyectos de la población al margen de lo que representaban las clases de poder que como tú muy bien decías se constituían en poderes infinitos es decir habían una serie de elementos que son lo que le dan contenido al ejercicio de la política como son los principios democráticos los valores valores éticos las concesiones de ver al mundo de ver la realidad de ver la realidad política económica y social en un momento determinado es decir esos principios que aparecen es lo que le dan la razón de ser del ejercicio político que más adelante fueron enclautrados como modelo modelo de gobernabilidad que fueron entonces a formar parte de los contenidos ideológicos y políticos del pensamiento humano pero volviendo al sesgo anterior yo diría que la ética se mantuvo dentro de la ideología digamos revolucionaria vinculada a la actividad política hasta marx y hubo una ruptura con lenin pero yo quiero decirte que también la ética tiene concesiones ideológicas sí naturalmente tiene un fondo ideológico la ética por ejemplo de la clase pequeño burguesa la ética de la clase burguesa la ética de la clase aristocrática la clase de la época del feudalismo la ética de la clase esclavista son éticas diferentes sí pero yo me estoy refiriendo a la ética de lo políticamente correcto sí que ya es otra cosa pero yo lo que lo que tú concibes como políticamente correcto sí no lo que se ha concebido como tal pero lo que yo quiero terminar en lo siguiente con lenin con las ideas de lenin hubo una ruptura del marxismo con la ética de fondo digamos moral pero antes a mediados del siglo XIX la iglesia bueno el cristianismo pero básicamente a través de la iglesia católica que históricamente había estado al servicio del poder empieza también a movilizar sus concesiones éticas en favor de una política favorable a los sectores medios y de la sociedad exacto y hay un momento en que prácticamente la política ética por llamarla de alguna manera es desarrollada fundamentalmente en el mundo ya yo estoy hablando del siglo XX por los marxistas los socialdemócratas con ideas digamos clásicas y por los cristianos y por una corriente cristiana también que fueron capaces inclusive de ir hasta la guerrilla como táctica política para ascender al poder correcto pero mira Henry tenemos que hacer en este momento una pausa y hemos conversado sobre ética y política en sentido general en el segmento que viene vamos a tratar de concretizar y hablar de ética y política en la república dominicana en estos momentos señores pro democracia pausa pero regresa dentro de breves instantes inclusión desarrollo tecnología tecnología indotel se transforma y avanza si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal recibirás una cobertura de un 100% administradora de riesgos laborales prevé protégete reporta república digital educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna un soporte importante para nosotros los docentes con el fin de que las tics impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales para así lograr en los estudiantes mejores resultados convirtiéndolos en críticos analíticos y reflexivos la tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales esta es la era de la república digital ministerio de educación juntos hemos trabajado y hemos crecido hemos enseñado y también hemos aprendido hemos sembrado cosechado y construido hoy república dominicana es un ejemplo para toda la región un país lleno de oportunidades con un futuro brillante visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado gobierno de la república dominicana aquí hay futuro la sede EEE impulsa energía positiva para la vida para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional la central termoeléctrica punta catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1430 megavatios en nuestra matriz energética el programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional logrando así un servicio eléctrico optimizado CDEE iluminando en el presente para el futuro del país asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos Contraloría General de la República agregando valor a la nación con transparencia y control Gobierno de la República Dominicana con la gente y para la gente Gracias por continuar con ProDemocracia Henry la ética en la política dominicana es un tema muy interesante y me gustaría comenzar Yo espero que tú lo abordes sin agraviar amigos y compañeros tuyos No quiero comenzar con el 1970 Ese es el problema que tú quieres andar por arriba No Vamos a hablar de cosas más concretas Pero muy concreto en el 1970 yo recibí un curso de Juan Bosch y lo traigo a colación porque para esa época los principios que él nos adotrinó era una ruptura con la cotidianidad y la coyuntura y eran diez mandamientos ir a las reuniones a la hora en punto Ah yo me recuerdo no visitar el sitio de prostitución ese documento se llamaba ahora no recuerdo pero eran los diez tal cosas del PRD del PRD entonces también decía no tener relaciones con prostituta ¿tú te acuerdas de todo eso? claro yo me recuerdo es decir fíjese que la política eso lo aplicaba para mí yo no sé para ti para la generación de nosotros no solo por concesión sino por razones económicas y además por la formación hogareña pero yo quiero decirte que para esa época los líderes políticos incluyendo hasta los partidos de derecha se preocuparon por tener la escuela que adiestraban a los futuros dirigentes sobre la base de tener una cultura y una cultura ética diferente y de ruptura con la vieja con el viejo modelo social existente y había una concepción diferente de formación para los líderes políticos de esa época porque ellos mismos ellos mismos como líderes indiscutiblemente preservaron una conducta ética acorde con el cambio que exigía el nuevo modelo el nuevo modelo de los partidos políticos pero pero tú estás hablando de Juan Bosch y estoy hablando del propio Balaguer fíjate que a Balaguer a Balaguer que era a quien nosotros nos oponíamos y fuimos formados fuimos formados políticamente contra ese modelo que encabezaba el régimen balaguerista sin embargo él como persona tenía una conducta que independientemente de que su entorno y probablemente él lo inducía no sé si personal pero por lo menos era tolerante con ese tipo de personas que tenían una concesión diferente de lo que era el ejercicio político al margen de la ética donde iban a los puestos a enriquecerse pero sin embargo él como persona mantuvo una conducta digo yo ética lo que pasa es que eso mismo se puede decir de Hitler bien pero estamos hablando ahora de República Dominicana se puede decir de Mussolini si estoy de acuerdo con eso se puede decir de Stalin si en el plano personal eran austeros si pero de Abraham Lincoln y de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios tuvieron una conducta modesta inclusive acuérdate que el pequeño comercio que poseía la familia de Duarte fue puesto a disposición de la causa entonces todos los trinitarios tenían una conducta ética acorde al modelo que ya exigía el siglo XX y XXI está bien pero yo lo que te quiero decir Henry es que cuando hablamos de ética no se puede hacer ningún parangón entre Bosch y Balaguer no pero si Peña Gómez en el plano personal ambos tenían un comportamiento intachable exacto pero Balaguer desde el punto de vista político carecía de ética estoy de acuerdo y en el caso de Bosch era todo lo contrario Bosch es probablemente el principal referente ético de la política dominicana del siglo XX estoy totalmente de acuerdo tú podía o no estar de acuerdo desde el punto de vista político pero en cuanto a su ética con sus posiciones con su forma de abordar la problemática nacional tú podías no estar de acuerdo pero desde el punto de vista de lo que le daba sustento a su planteamiento como dirigente o como líder político era éticamente irreprochable fíjate que a Peña Gómez y al propio Juan Bosch hubo que regalarle hasta su casa donde vivían si si se trataba de otro tipo de líderes políticos era un liderazgo que no es el liderazgo de los nuevos tiempos si eso es muy distinto a déjame ver como lo digo a un dirigente actual no voy a dar más detalles un dirigente actual que no es tan viejo pero que ocupa un lugar de principalía en la política dominicana de hoy que en una ocasión me dijo a mí oh pero mira fulano y fulano y fulano tienen su casa y yo no tengo la mía y cuando él me dijo eso tenía 22 años y yo lo que le dije fue oiga hermano mío por eso tiene 22 años y usted me está hablando de que tienen su casa fulano sultanejo y perencejo pero no le está agregando de que son gente mayores de edad y que además esas casas se las dio el presidente Antonio Guzmán exactamente se la dio no se la asignó porque tuvieron que pagarla sí efectivamente porque hubo que pagarla hubo que pagarla pero este muchacho con 22 años ya estaba pensando así y ese es en estos instantes uno de los líderes políticos fundamentales de la sociedad dominicana no de los presidenciables pero es un líder político pero él reflejaba exactamente ya de antemano esa manifestación era el reflejo de antemano de la descomposición de esa juventud por el abandono del abandono de la política pública que debían tener los partidos políticos de su formación que no fue el resultado exactamente de la obra nuestra es decir que fíjate que quise comenzar hablando de este tema diciendo que nosotros fuimos en los años cuando éramos muy juvenil fuimos a recibir un curso de formación política y lo primero que nos enseñaron fue a un comportamiento de un modelo de ciudadano diferente al que ya nosotros conocíamos pero eso fue en política sí eso fue en tu militancia pero donde tú primero aprendiste a ser ético y además a tener un comportamiento moral fue en el hogar fue en el hogar fue en tu casa fue tu papá y tu mamá que no te dijeron a ti mira mi hijo lo importante en este momento es que tú consigas dinero que te hagas rico y que satisfaga todas tus necesidades materiales no importa los medios eso no te lo dijeron a ti lo más sencillo cuando una de nosotros llevaba un lápiz que no era parte del equipo nuestro en la escuela nos mandaban a que al otro día ese lápiz se lo devolviéramos a la maestra porque nosotros no los encontramos y teníamos que devolverlo es decir fíjate que desde el hogar apoyando lo que tú dices cómo no empezaron a formar entonces lo primero es el hogar por supuesto y desde luego cuando tú mencionas el hogar entonces necesariamente tienes que decir que en la sociedad dominicana de hoy hay una crisis de la familia por diferentes problemas verdad ya no es la familia con las características que que tuvo la tuya o que tuvo la mía verdad estamos hablando de la familia formada por nuestros padres y por nuestros abuelos después está la formación política como tú dices que fue erradicada en los partidos ya nadie habla de eso hay que un par de institutos y de y de escuelas y de cosas que existen en los papeles y que cuando tú revisas lo que se está enseñando tú dices no pero lo que se está enseñando es precisamente lo que tenemos que cuestionar exactamente luego de de la cuestión de la formación en los partidos políticos entonces vienen los malos ejemplos del gobierno y de los principales actores sociales y políticos del país ahí está el problema que se han roto todos los paradigmas nosotros no encontramos una conducta ética ni en el clero ni en los políticos ni en la familia ni mucho menos en los partidos políticos y entonces cuando no tenemos eso hay que recurrir a las instituciones públicas para que puedan retomar el tema y empezar en valores a formar a nuestros hijos hay que combatir la cultura de la inmoralidad y la cultura de la corrupción y para hacerlo hay que empoderar a las nuevas generaciones en ese sentido de acuerdo lamentablemente Henry no tenemos tiempo para más pero este es un tema también que nosotros vamos a tener que abordar en otro programa porque presenta unos perfiles interesantísimos y además es fundamental para el presente y el futuro de la República Dominicana señores Prodemocracia ha llegado a su final pero Henry Blanco y un servidor Luis Decamps estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal hasta entonces y que pasen ustedes un feliz resto del día de la República Dominicana